No tengo mucho que decir, ¿no? Siempre es una buena noticia saber que el Estado de Derecho funciona y todo aquel que tiene cuentas pendientes con la justicia tiene que saber que ese Estado de Derecho que funciona le va a detener y le va a poner a disposición de los tribunales, por lo tanto, perfecto. ¿Uno se acuerda en estos momentos de Jesús, por ejemplo? Digo, de Jesús, cuando ellos encuentran en Suiza con Dios y Ternera, ¿se acuerda de Jesús y todos los hijos? Se acuerda de Jesús, se acuerda de Alfredo que nos acaba de dejar, se acuerda de la frustración que nos han generado una y otra vez ETA y quienes dirigían ETA frustrando las esperanzas de la ciudadanía vasca y española cuando creíamos que tenían que haber anunciado su disolución y no lo hacían. Al revés, perpetraban un nuevo atentado, ¿no? Por eso digo que es una buena noticia que alguien que tenga, que tiene cuentas pendientes con la justicia, esté a disposición de los tribunales.